Yo creo que individualmente hemos tenido grandes conversaciones, digo, colectivamente también, pero off-camera, pero en frente de cámara nunca habíamos platicado. Sí, no. Pues las comidas de los viernes, han armado, chistes. La gente no sabe, pero tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos nosotros. Un club. Un club de comida de los viernes donde estamos nosotros cuatro y también está Moris, el hermano de Farid. Sí. Aparte, vamos a comer seguido los viernes para platicar. Tenemos vida social fuera de lo que se ve enfrente de las pantallas. Y la verdad es que, digo, y algo que me da gusto, güey, que seguramente la gente no se imagina, es que los mismos tipos de conversaciones que tenemos cuando grabamos los podcast son las conversaciones que tenemos en las comidas. Seguramente mucha gente tiene la idea, nada, estos se deben de poner bien mamadores cuando están grabando y luego ya off-camera han de ser de que nada que ver, todos falsos. Pero no, o sea, yo por lo menos doy testigo de que las conversaciones que he tenido con ustedes sin pantalla son igual o más interesantes que las grabadas. De hecho, una pregunta que les tengo que podemos empezar, que es, he querido preguntarles que a veces, ustedes son podcasteros mucho más allá que lo que yo he grabado, ¿no? Tienen mucha más experiencia. ¿No han sentido ustedes, ya cuando no están grabando, están platicando con alguien, que de repente sienten que están en un podcast o la persona que está platicando con ustedes siente que está en un podcast? ¿Y quién es? Qué rara pregunta, güey, a ver. Pues yo a veces sí, güey, no sé. Digo, por Rusher & Bros, algo que me pasó con, ¿te acuerdas que, digo, los que conocen Rusher & Bros, grabamos como 100 episodios? Grabamos un chingo de capítulos. Grabamos bastantes, pero después decidimos frenarlo, porque yo empecé a sentir de que estábamos como que comoditizando nuestra amistad. Y cuando platicaba con mi hermano de que en la comida familiar o en casa de mi mamá, de repente sentía que, como que, güey, se sentía leve artificial. Y yo de que, güey, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿dónde está el borde? Y le dije, güey, hay que darle un break. Y ya le dimos un break y ahora volvimos a grabar, pero pues ya en otro sentido. Pero ustedes, ¿cómo ha sido esto? Me pasó, fíjate que este fin de semana, que fui a la boda de un amigo, de Adrián Marcelo, que la neta sí lo conozco y sí he ido a cenar con él, pero lo conozco, yo creo que me he hablado más con él en un podcast que fuera de un podcast. Y lo considero un buen amigo. Y está raro porque la amistad está documentada. Y luego me tocó también platicar con la Mole, que la Mole también, la Mole lo considero un buen amigo, pero la neta es que la gran mayoría del tiempo en donde hemos estado hablando ha sido grabado, güey. Ahora que cotorreas fuera de cámara, como que sí sientes que hay una amistad, pero está raro, güey. Porque normalmente ya asocia su cara con tengo que ser entretenido porque estoy en este show. Claro, pero están grabando. Hay un chorro que está escuchando. A mí lo que me ha pasado es que si de repente tengo conversaciones, que cuando las termino, si digo, eso hubiera sido un gran team. O un gran podcast. O sea, como que ya lo ves con esos ojos de chechín. Tu deseo está atrapado por la máquina de productividad, güey. Exacto. Todo lo que hago tengo que monetizarlo. No, 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 pero no con el fin, o sea, no lo veía más con el fin. No, con el fin de construcción de carrera. Y también con algo memorable. La asociación con algo memorable. De que, güey, esta conversación estuvo tan chido. Porque, güey, eso es lo que estás haciendo cuando grabas un clip, güey. Sí. Estás eternizando el momento. Sí. Es una fotografía de un momento, una conversación. Entonces, como que a veces tienes estas conversaciones que al Chile, no sé, güey, te causan un chido o algo así. O se dijo algo padre. Y es como que hubiera deseado haber eternizado esa conversación, güey. Sí. Fíjate que yo... Pero eternizarlo por el hecho de que sabes que sería un clip que le iría bien en redes o por tú tener dentro de tu archivo una copia que después puedas consultar nada más por nostalgia. No, yo lo veía más por la segunda. Porque hay muchas conversaciones, güey, que a ti te embolan y te causan algo, pero sabes que no van a ser virales, güey. Ah, sí. En cantidad, ¿sabes cómo? Sí. ¿Por qué no me dijeron que era vestido de negro, güey? Sí, te perdiste el memo, güey. Préstame una playera de creativo, me cambio así. Era medio... Tengo ahí la que me regalaste de... De comunismo. De comunismo. Pero no me va a quedar, güey. Digo, grabamos hace poco un proyecto que creo que todavía no está al aire, no vamos a mencionarlo. Sí. Pero en un capítulo salí con tu camiseta... De comunista, güey. De comunista. Y luego como que te dio cruda y dijiste, vergas, a lo mejor a Roberto le puede llevar la chingada porque va a salir... Sí, güey. No lo había pensado, güey. Hay un capítulo de un proyecto que aún no hemos mencionado en donde va a salir con la camiseta. Que aparte, digo, la neta, está chido por dos cosas. En ese capítulo hablamos sobre la importancia de negociar un buen sueldo, conseguir buenas condiciones laborales. O sea, la neta, hablamos de temas pseudo comunistas, ¿sacas? Pero fue sincero, güey. O sea, yo terminé el capítulo y dije, a la verga, güey. Este cabrón es una figura sumamente pública. Le va a llover mierda. Y hasta me sentí mal, güey. O sea, porque no lo había pensado, obviamente, con ese intuito, ¿no? Pero, pues, Diego, se dio que justo ese capítulo acabamos hablando de cosas de fortalecer la base de negociación de la clase trabajadora. Y estábamos los dos con una camisa de comunistas, güey. O sea, ¿lo pueden sacar de contexto? Digo, a ver, no sacarlo de contexto. Lo pueden poner. Lo pueden poner como es. Y sinceramente tiene valor. Pero, no lo decía tanto por eso. Pero regresando al tema de los podcasts. Justo, ¿sabes qué he pensado? O sea, sobre todo tú. Porque, digo, creo que, digo, por el número de descargas y el download, ahorita específicamente, me parece que la gente tiene como la idea de el podcastero es Roberto. ¿Sabes? O sea, como que la figura del podcastero eres tú. O sea, en grandes sentidos. Por lo menos en México, si no es que en casi toda Latinoamérica, güey. Y está raro porque... Vean lo raro que es esto. La diferencia entre la idea original de algo, una falsa intención de algo, y una simulación de algo que no existe. ¿Ok? Son tres momentos distintos. Son tres cosas distintos. Porque que tengamos nosotros una idea de cómo deberían de funcionar las conversaciones es algo que constituimos a través del tiempo. O sea, es que, oye, ¿cómo te llevas con tus compas? ¿Cómo platicas? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿Cuál es tu ritmo? O sea, ¿cómo haces énfasis? ¿Qué tanto respetas la palabra del otro, güey? O sea, ya tenemos nosotros, tenemos un modelo de cómo son las conversaciones. Luego hay una segunda cosa que es la réplica de la idea. ¿Ok? Que es, bueno, pues, yo sé lo que debería ser una buena conversación y yo trato de hacer una buena conversación. Pero un podcast no es un intento de una buena conversación. Es una simulación que responde a otras expectativas, ¿no? De que, oye, va a viralizar, va a monetizar, estoy marcando bien las pausas, o sea, ¿estoy respetando el tiempo de los otros? ¿Se va a escuchar bien esto en audio? O sea, no es una conversación en el sentido ideal, no es el intento fallido de una conversación hecha cotidiano, es otra cosa. Es una simulación de una conversación, güey. O sea, y justo esto es a lo que se refiere, por ejemplo, cuando se habla de sociedad del espectáculo. O sea, que ya no tenemos ideas y cosas, sino que tenemos simulaciones de cosas que no existen, güey. Porque, o sea, el podcast es un formato sacado del medio, ¿no? Sacado de la tecnología, güey. Y no sé si te ha pasado a ti, o sea, pregunta personal, que la gente llega a platicar contigo y siente que está en un podcast. O sea, es de que a Roberto me va a preguntar cosas interesantes sobre mí. Me llega mucha gente que me dice, no mames, o sea, siento bien raro escuchar tu voz fuera de unos audífonos o una bocina. Claro, güey. Pero sí está curioso ese rol que tiene el podcast, porque sí es una simulación de una conversación. Y lo que determina un buen podcast es que también llegaste a simular la naturalidad detrás de una conversación. Justo eso iba. O sea, que es un buen podcast, ¿no? O sea, y yo pienso, yo podría argumentar que los mejores podcasts son los que se te olvida absolutamente que te están grabando. Claro que es algo medio complicado de hacer, pero después de una cierta media hora, o sea, le vas dando y de repente ya arranca y como que ya no te vas a ver. Me recuerda mucho como el proceso de Jason Silva, güey. O sea, yo lo veo así, ¿no? Es como el buen Jason. O sea, esta idea de dirigir la experiencia, o sea, el podcast, de cierta forma, pues a lo mejor entras con una dirección de lo que quieres que sucede, pero ya cuando entras ahí hay caos, güey. Ya. Sí, explico. Hay un lugar para el caos y como dices tú, güey, se va, termina llevándote a lugares que no pensaste. Pero tú tienes, creo yo, o en un podcast o lo que lo hace bueno es como tener cierta, o sea, sabes más o menos qué elementos van a producir aquellas cosas que van a terminar siendo como que, ah, fue una buena conversación, ¿me explico? Eso es lo que tú haces, ¿no? Se vuelve como un baile, güey, o sea, tú vas, tú tienes una red de protección, pero pues vas intuyendo y vas entendiendo qué rumbo quiere tomar el invitado y tú respondes acorde a lo que el invitado te da y te siente como bailar. O sea, una buena conversación se siente como una... O sea, te dedicas a bailar profesionalmente. Sí, para mí sí, o sea, yo de repente... Eres Roberto Bailarín. Sí, de repente sí salgo de un podcast y digo, no mames, que fue como un baile esta conversación y suena súper mamador, yo lo sé. No, pero sí es. Entiendo la metáfora, porque o sea, estás jugando con los estímulos del otro. O sea, el otro ejerce un tipo de presión y quiere guiar, pero obviamente en el baile no es como que guías, sino que hay una concatenación de intenciones y eso se percibe como un ritmo, ¿no? Que la diferencia de una entrevista o un podcast es que la entrevista no toma en cuenta el estímulo que te está dando la persona, sino que va bullet por bullet. Sí, tun, 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 tun. El buen podcast, como dice Farid, tiene que empezar con esta estructura, bueno, cuando vamos a mi parecer, tiene que empezar con esta estructura, pero una vez que ya se establece y empiezas a recibir nueva información del invitado, vas cambiando y eventualmente suele ir improvisacional. Retroalimenta. O sea, como que las conversaciones que hemos tenido, nunca hemos respondido a las preguntas. Ahí tengo tal el guión del primer episodio que no hemos terminado. Que digo, eso es lo que hace que las conversaciones sean interesantes y justo es eso, lo raro, ¿no? O sea, como que el podcast trata de ser una versión de una conversación sin serlo. Porque tampoco puede llegar completamente a serlo. Porque yo no sé si les ha pasado también. Porque hay temas que no se pueden tocar. Deja tú, más que los temas, que digo, seguramente hay un tema de fondo, las formas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que ya voy a los jueves con mis amigos y es todo el mundo hablándose unos sobre los otros y se interrumpen con madreadas y es como que ya esas conversaciones se me hacen raras, güey. Porque es como que no puedes ejecutar una idea elaborada. O sea, es pura madreada, puro meme, pura gente interrumpiendo. Ah, pues es que eso es. Pues me voy a poner a chupar y me cago en risa y tan, tan. Pero no hablas. Una buena conversación es muy difícil de hacer, güey. O sea, se requiere una cierta... Además que se atraviesa el alcohol normalmente. Como cuando nos hemos juntado, nos juntamos en mi casa una vez que hicimos una picaña. O en casa de Farid. O en casa de Farid. Traste unas espadas aquí. Ajá, unas espadas y unas costillitas. Unas costillitas. Las costillitas en tu casa. Ya deberíamos de hacer otra, güey. Y se hace un cotorreo bien mezclado y todo. Entonces no es exactamente una conversación, güey. O sea... Pero no se te hace que aún entre nosotros cuando no hay cámaras somos más respetuosos con la palabra del otro. Sí, sí. O sea, ¿no te parece que eso es un legado del podcast? Sí, probablemente sí. Porque estamos conscientemente tratando de hacer algo que se escuche bien. Pero cuando estás platicando con alguien... Porque ahí está lo de Wittgenstein, ¿no? O sea, que los juegos de lenguaje, ¿no? O sea, Wittgenstein hizo una teoría de filosofía y lenguaje, pero después como que la destruyó. Él mismo se destruyó. Él dijo, con mi primer ilustro de la verga, no lo lean, estoy equivocado, déjales un porqué. Y acabamos con la teoría y es un filósofo muy técnico, ¿no? Pero no tenemos que meternos a técnico. De hecho, ni sé todo lo técnico que tiene Wittgenstein, pero él habla sobre los juegos de lenguaje, que diferentes personas jueguen a diferentes juegos de lenguaje. Y lo que hay que entender en una conversación es qué juego está jugando la otra persona. Y digo, como es filósofo, el juego de la filosofía es encontrar la verdad. O sea, ¿qué es verdad? Entonces hacen argumentos y todo. Pero en una conversación no siempre el juego que se está jugando es quién. Claro, sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, en el tema de la retórica, que alguien quiere convencer a alguien más, igual están jugando a convencer, no a encontrar la verdad. Ya, el juego es el convencimiento. El juego es convencimiento. O sea, al juego le llamarías como el objetivo de la conversación. La intención. Hacia dónde te está dirigiendo la conversación. Exactamente. O presumir, o convencer, o son diferentes juegos. Pero ahí entonces el objetivo es individual, ¿no? Porque yo puedo tener un objetivo, pero tú otro. Exactamente, exactamente. Entonces ahí no hay sincronía. La mayoría de las conversaciones son diferentes juegos. ¿Por qué? Porque la idea del lenguaje es que el lenguaje siempre es intersubjetivo. El lenguaje nunca es individual. Entonces, incluso en el lenguaje hay como virus del deseo del otro. Porque acuérdate que la palabra te habla. O sea, tú no hablas la palabra. La palabra te habla a ti. Entonces, incluso aquello que Vicktenstein juzgaba, que de hecho es mucho de donde se desploma la teoría de Vicktenstein. O sea, él mismo, o sea, porque él dio lugar al objetivismo y al positivismo. Pero pues, obviamente, eso no deja lugar para el inconsciente. O sea, hay muy poco lugar para el error. Para, oye, pues es que tú sabes lo que quieres. No. Entonces, como tú no sabes lo que quieres, pues realmente aquello que tú crees que es una intención individual es un juego. Pero es un juego, no un metajuego. Porque es un metajuego de un lenguaje que no es tuyo. Es un lenguaje que te atraviesa o es un lenguaje que construimos nosotros intersubjetivamente. Entonces, aún cuando tú crees... Es que es lo raro de esto, ¿no? No sé si han visto el meme ese de, tipo, un vato hablando con una chava y el vato hablando con la chava se está imaginando él hablando con la chava imaginando lo que la chava quiere que él diga. ¿Sabes? Es de que, pues es que justo lo que decías, ¿no? Pues a lo mejor va a haber gente que te va a tratar de convencer, pero tú partes del presupuesto que yo necesito convencerte de algo. O sea, ya ahí ya hay un juego. A lo mejor él ya tiene una idea formada. Me vale verga lo que diga. Me va a cambiar tu opinión, güey. Tú haz tu jueguito, güey. Yo aquí ya llegué con mis posturas fijas. Y en el podcast, ¿qué se está jugando? O sea, ¿cuál es el juego del podcast, del lenguaje? Pero es que fíjate que en el podcast se me hace interesante esta idea de saberse escuchado. O sea, saberse escuchado más allá de las paredes. O sea, no sientes esa... De que hay un chorro de gente escuchando aquí. Sí, güey. O sea, no sientes esa vibrita de, o sea, el miedo a la cancelación o a la opinión pública, güey. O sea, sí, pero creo que a veces se te olvida, ¿no? O sea, a veces se te olvida cuando llegas un momento de flow en la conversación. Conscientemente. Sí, conscientemente se te olvida y cuántas veces no ha pasado que después del podcast de que, oye, borra esta parte. La cruda de podcast. Ajá, exacto. La cruda de podcast. La cruda de podcast. Creo yo, bueno, cuando menos hablando de mi caso. O sea, este podcast es un metapodcast. Es un podcast sobre podcast. Sí, sí, sí. Hablando de podcast, perdón, del tema de la cancelación, yo con el tiempo cada vez me he sentido menos nervioso. Yo sí creo que hubo un tiempo en el que estaba demasiado nervioso porque estaba muy vigente. ¿Te han cancelado, Roberto, algún episodio? Pues me han intentado cancelar por cualquier cantidad de cosas, pero aquí sigo, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Esperemos. Seguimos, sí. Bueno, esto es de noviembre, quién sabe. También, o cuando menos a mí me da un poco de confianza que entre más episodios tengo en mi repertorio, más argumentos tengo yo para darle a la gente de no reducirme a alguna pendejada que pueda yo decir en el futuro. O sea, porque si solamente la gente te conoce por uno o dos minutos y esos uno o dos minutos son slurs racistas, pues ya va lista madre. Yo con estas 300 horas de conversación o no sé cuántas horas, pues digo, a lo mejor la puedo cagar por porcentaje de bateo, pero ya tengo todos estos contraargumentos que son armas de defensa. O sea, lo chido es decir que un episodio racista, uno xenopóbico, el otro no sé qué, uno pro, uno contra, güey, y así es de que... Hay que llegar a todos los públicos. Roberto dijo que era en contra del aborto, pero en el que sigue dijo que era a favor, güey. Es como la técnica de política contemporánea, ¿no? Es que spamear noticias, o sea, spamear es más y no puedes analizar todo y ya, gana. Llenas de ruido del medio y eventualmente saturas y la gente se acaba perdiendo. Digo, no va por ahí, pero también, digo, creo yo que el podcast también ha traído un poquito esta parte de hablar mierda, que creo yo que es algo también sano. O sea, antes como que me tomaba muy en serio todo lo que decía y ahora no, o sea, ahora hay episodios en donde me pongo borracho, hay episodios en donde fumo, hay episodios en donde pasan cualquier cosa y creo que la gente puede entender que dependiendo del estado puede empezar a decir mamadas y también es bajar un poquito esas expectativas y las expectativas.